En 1943, Don Eugenio Garza Sada tuvo la visión de apoyar el desarrollo de México a través de la educación, fomentando el liderazgo de nuestros jóvenes para lograr una transformación social. Desde entonces, el liderazgo es pilar fundamental para el TEC de Monterrey, para el desarrollo de líderes conscientes de sí mismos y de su entorno. La visión de Don Eugenio Garza Sada está más vigente que nunca. El mundo necesita líderes preparados para afrontar los retos de esta nueva era. Por esto apostamos por un liderazgo orientado al florecimiento humano, desarrollando líderes con una visión positiva del presente y futuro que contribuyan al florecimiento de los demás. El Instituto de Liderazgo nace con la misión de hacer ciencia en materia de liderazgo, para ponerse al servicio de la comunidad, convirtiéndose en un legado para México y la sociedad. El Instituto de Liderazgo